Muy buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es el licenciado de Medina, soy instructor en técnicas en conducción. El día de hoy vamos a realizar una inspección preoperacional a este vehículo. Ok, para iniciarnos a realizar una inspección preoperacional vamos a verificar nuestro vehículo desde la parte exterior, realizando una vista de 360 grados, verificando que no se encuentren con golpes o abolladuras, o que la parte externa de los vidrios se encuentren afectados. Vale, entonces vamos a verificar nuestro vehículo, por favor, en nuestro conjunto encontramos algunas novedades que es bueno tener en cuenta para el momento de retirar nuestro vehículo desde un centro de estacionamiento o parqueadero, ¿defecto? Una vez verificado nuestra parte exterior en la vista 360 grados de nuestro vehículo, vamos a iniciar verificando la calibración del aire en las llantas y posteriormente el labrado de las mismas. Vamos a verificarlo. Con un calibrador como este vamos a introducirlo para verificar cuántas libras de presión tiene nuestro vehículo. Nuestro vehículo. Nos indica que tiene 40 libras de presión, que está en correcto funcionamiento. Ok, y ahora vamos a verificar nuestro labrado de las llantas. Correcto, estos son los testigos que me indican hasta dónde puedo llevar la llanta o su límite máximo para funcionamiento. En este momento se encuentra en buen estado. Importante tener en cuenta que esta parte, cara externa o cara interna, no tenga desgastes, porque esos desgastes me pueden generar un daño en la alineación del vehículo. ¿Vale? Ok, una vez verificada la parte externa de las llantas, vamos a verificar nuestro conjunto óptico que se encuentran en las unidades de luz. Verificamos que no tenga afectaciones, tanto externas como internas, y posteriormente vamos a activar su sistema de luces para verificar si su bombilliría se encuentra en correcto funcionamiento, tanto en la parte frontal como en la parte exterior. Una vez verificado el conjunto óptico, vamos a activar nuestro sistema de luces, activando sus luces de posición o luces bajas, como a ellos nos llaman, luces medias, luces altas, verificando que las dos luces, tanto en el costado derecho como en el costado izquierdo, se encuentren en normal funcionamiento. Perfecto. Ok, vamos a activar las luces altas y en la parte posterior e inferior de donde el vehículo. Vamos a activar sus luces estacionadas, verificando en las cuatro partes del vehículo y las luces estacionadas, que esté el correcto funcionamiento. ¿Verdad? Una vez verificadas las luces estacionarias, vamos a iniciar la verificación de las luces direccionales, tanto en el punto de vista anterior. Una vez verificadas las luces estacionarias, vamos a proceder a verificar las luces direccionales. Direccional derecha, y vamos a verificar la dirección izquierda. Para resaltar que la plata también cuenta con ilusión y iluminación, pero por lo que es importante también verificar que esté incendio del sistema de luces que identifica la iluminación de la placa. Una vez verificado el conjunto del vehículo, tanto en la parte frontal como en la parte posterior, con la luz de la placa, vamos a iniciar a verificar la luz de la red. verificamos su posición reversa, el lector de cambios, verificamos que esté en correcto funcionamiento. Adicionalmente, vamos a verificar si es el sistema de luces direccionales. Una vez verificado el conjunto óptico, la parte que sí presenta grabación, vamos a verificar la parte del compartimento vano-motor. Aquí tenemos un botón de liberación. Lo obturamos o lo jalamos y automáticamente nos va a dar liberación de un pasador de nuestro capó. Vamos a buscar el gancho, la guía, y automáticamente vamos a identificar la entrada. Una vez verificado, encontramos el gancho, halamos el capó hacia la parte del tío, arriba, perdón, y verificamos el gancho de la presión para mantener el compartimento vano-motor libre y su capó levantado. Una vez encontremos esta posición, descubierta del vehículo, iniciamos a verificar sus fluidos principales. Entre ellos encontramos los líquidos de la luz del sistema de frenos, líquido refrigerante, también el líquido de limpiavídeos y posteriormente el aceite. Hay vehículos que cuentan con líquido hidráulico pero en este caso tienen dirección electrónica. Por ese motivo no se va a verificar. Una vez ubicados en la parte frontal del vehículo, desde la posición desde mi izquierda hacia mi derecha voy a iniciar a verificar mis fluidos. Desde el costado izquierdo tenemos el primer fluido que es el líquido de limpiavídeos. ¿Ok? Este líquido solamente le voy a aplicar agua y le voy a aplicar un solvente precisamente para la protección del vidrio. No tiene una medida máxima, no tiene una medida mínima, pero lo importante es tener buen sistema de líquido. Una vez verificado el líquido de limpiavídeos, vamos a verificar el aceite del vehículo. Tenemos una tapa que es para el ingreso del aceite y un medidor que se encuentra en la parte frontal o en la parte de atrás, dependiendo del tipo de vehículo, para medir su aceite internamente. Lo vamos a retirar, lo vamos a limpiar con un trapo limpio, seco, nada de humedad, ni menos servilletas, identificamos su medida máxima, su medida mínima. Una vez hecho esto, vamos a introducir el medidor nuevamente para que tome la medida real del aceite que tiene el vehículo. En esta posición vamos a encontrar el aceite. ¿Verdad? Ok. Una vez que se ha verificado el aceite, tengo que tener en cuenta qué tipo de aceite utiliza mi vehículo. Si es aceite mineral, si es mes sintético o si es sintético. El rango de los cambios se van a encontrar desde los 5.000 kilómetros hasta los 10.000 kilómetros. ¿Ok? Para ello también es importante verificar el líquido de frenos que se encuentra en la parte frontal del lado del conductor. Él tiene una medida máxima como le indica el depósito y una medida mínima. Importante mantener la medida máxima y verificar también que sus elementos no cuenten con filtraciones o cofugas que nos puedan afectar el funcionamiento de los fluidos. Posteriormente, después del líquido de frenos vamos a encontrar en lo que es el refrigerante. Él tiene un depósito auxiliar que lo puedo destapar si el vehículo está caliente o frío no es inconveniente verifico que contenga su medida máxima o su medida mínima. Si tiene medida mínima la vamos a aplicar hasta que llegue a su medida máxima. Y posteriormente encontramos la del radiador. ¿Verdad? Vamos a moverlo levemente y vamos a verificar que si contenga o no líquido refrigerante. En este caso vemos que si contiene fluido no hay afectaciones. Lo mismo al igual que los demás fluidos se verifica que no tenga ningún tipo de fugas. ¿Ok? Pero vamos a verificar la tensión en la correa de servicios o correa de accesorios donde se encuentran ubicados quienes el alternador y el condensador que son los elementos más importantes para el funcionamiento del vehículo en conjunto al motor. El alternador no funciona para la carga o la administración de corriente hacia el contenedor acumulador que es la batería y el condensador para el sistema de refrigeración del vehículo. Es importante que esa correa se encuentre con buena tensión. Si se encuentra destensionada va a dejar de funcionar correctamente el vehículo. Ok. Una vez verificados nuestro sistema interno de este recorrido del vehículo vamos a iniciar a verificar nuestro quinto de prevención y seguridad. El cual consta de unos conos con reflectivos un maletín que contiene unos reflectivos un elevador con capacidad para mantener el vehículo en su parte alta para hacer un cambio de llante respectivamente o algún mantenimiento su kit de herramientas que consta de alicates llaves fijas desatornilladores pinzas o alicates tacos de madera preferiblemente o plástico para sostener el vehículo en caso de elevar el vehículo y un botiquín de primeros auxilios. No obstante y es importante tener en cuenta que debemos tener una llante de repuesto que se encuentre en buenas condiciones tanto en su labrado como en su presión de aire. El extintor es súper importante tenerlo en cuenta porque debe estar cargado al año del cual me está indicando el momento. Este está cargado a partir de diciembre del año 2021 o sea que este va a vencer a partir del año 2022 para el mes de diciembre y correctamente respectivamente. ¿Vale? Importante que tanto el pasador como la boquilla y el manómetro se encuentren en correctas condiciones de funcionamiento y estado para que no podamos ser objeto de sanciones o infracciones. Ya vista la parte exterior del vehículo tanto el compartimento vano motor como el compartimento por equipaje vamos a encontrar ahora el habitáculo. En el habitáculo vamos a verificar que sus cierres se encuentren debidamente ajustados como las manijas como los seguros de las chapas como las cantoneras. Las cantoneras son la posición donde se cierra o se abre la puerta directamente. ¿Ok? Una vez verificada esa parte vamos a verificar también sus correctos funcionamientos para las partes de los elevavídeos que estén bajando relativamente bien que funcione tanto un vídeo como los otros vídeos que estén funcionando que los bloqueos estén funcionando correctamente y que sus pasadores de manijas en la parte externa e interna estén funcionando. ¿Ok? Una vez verificado el sistema de manijas de la parte de la cartera del vehículo y la puerta del vehículo vamos a entrar a verificar la posición o ajustes de mi asiento. Tengo que tomar una postura adecuada a mi estatura. Tomo la posición de la espalda y automáticamente voy a aplicarme también la postura del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad cumple con la funcionalidad de que en el momento del impacto se tiene que sostener. Verifico precisamente ese sostenimiento para cuidarme en el caso de una eventualidad. ¿Ok? Una vez verificado el cinturón de seguridad vamos a comenzar a buscar la parte de los mandos proximales que se encuentren en correcto funcionamiento tanto el sistema de luces que se ha activado como el sistema de dispersión de agua directamente para los limpiabídeos. ¿Ok? Verificado esa parte vamos a comenzar a verificar nuestro panel de instrumentos para identificar posibles fallas que nos pueda avisar el vehículo dentro de sus testigos. Una vez encendido el vehículo verifico qué testigos son los que me van a aparecer de alerta o de importancia que yo diga están afectando la funcionalidad o el arranque del dispositivo. ¿Ve? Y como podemos observar tenemos dos testigos que se encuentran iluminando. Esos dos testigos me están indicando precisamente que tengo el freno de servicio activado que si yo retiro el freno de servicio automáticamente se apaga ese testigo. ¿Verdad? Si lo activo vuelve y prende el testigo. El de las puertas me indica que si la puerta está abierta pues el testigo me lo va a indicar. Si cierro las puertas el testigo se va a desaparecer. ¿Ok? Ahora verifico también el tacómetro que se encuentra en correcto funcionamiento sus revoluciones también el velocímetro que se encuentra en correcto funcionamiento ¿Verdad? Y también voy a verificar el odómetro para saber si se encuentra en condiciones optas y me está indicando una medida real tanto en su temperatura como en el gasómetro que el gasómetro también me indica la medida o el índice de carga que tiene en cuanto al combustible del vehículo. Una vez verificados estos sistemas iniciamos a verificar el compartimento de la multimedia y el sistema de calefacción. La multimedia pues entendemos que va a ser el radio dispositivos de bluetooth conectados o dispositivos por USB. Inicialmente también encontramos la parte del sistema de calefacción o aire acondicionado. En la primer perilla vamos a encontrar la posición o los niveles de aire que quiero que llegue hacia mi vehículo. Este botón me está indicando que tengo el aire acondicionado activado. Si lo oprimo se va a desactivar el aire acondicionado. Si activo este botón me indica que el sistema de antiempañante del video trasero se encuentra activado si no lo mantengo desactivado. Perfecto. En esta perilla vamos a encontrar la posición hacia donde yo quiero dirigir el aire que se encuentra o bien frío o bien caliente para mi vehículo. Esta otra perilla me indica que si está en esta posición de frío me indica que es aire frío correctamente. Si lo dirijo me va a indicar que es aire caliente el que me va a dirigir hacia donde yo lo manipule. Esta parte que me está aquí por medio de este botón me está indicando la posición de donde yo quiero que ingrese el aire hacia mi vehículo bien sea desde la parte interna hacia mi parte interna o bien desde el exterior hacia la parte interna del vehículo. Y esto verificamos selector de cambios que se encuentre en posición neutral y que esté en correcto funcionamiento el selector del sistema de freno de servicio. Muchachos eso es todo por hoy muchísimas gracias por la atención acuerden que les habló Luis Medina su instructor en técnicas en conducción.